Hola y muy buenos días a todos. Soy Zex y primero primerísimo de todo, tenéis que saber una pequeña sutileza que estaréis escuchando de fondo, pero por suerte un poquito miminizado. Están de obras en mi calle. Ahora creo que están callados, ¿sabes un momento? Sí, ahora no están picando, pero la cuestión es si abro la ventana no lo escucharéis muy bien. Ahí está, ese repiqueteo es porque están de obras. Ahora mismo os digo la ventana cerrada, la presión bajada y todo lo que puedo para miminizar el ruido. Yo apenas lo escucharé por la música de fondo. En principio he hecho una prueba antes de audio y no se escuchaba demasiado, pero ya os lo digo, si escucháis un repiqueteo de fondo es, insisto, porque están de obras en mi calle. La cuestión es que están levantando toda la parada de autobús, que es esta que está hecha como de una... estas piedras que son como lazos, de alguna manera, no sé cuál es el nombre concreto de la piedra. Están levantando toda la mierda esa. ¿Por qué? No tengo ni idea, pero están levantándolo todo. He salido ahora a mirar y apenas llevan una séptima parte aproximadamente. O sea, se van a pegar ahí toda la mañana. Así que era grabar con ruido o no grabar y arriesgarme a subir el capítulo 39 y no tener más capítulos grabados. Estamos en el campamento de la resistencia. Por cierto, por cierto, antes de nada, en el anterior capítulo, básicamente accedimos a la torre con 9S. La torre es básicamente la ciudad copiada. Al menos son los mismos motivos que la ciudad copiada. Y no sé mucho más que deciros. Ahí dentro están casi todas las agentes de Yorja, según parece. Nos enfrentamos de hecho a unas cuantas. Y lo más peculiar fue cuando nos enfrentamos a las copias de 2B, que ya se ve que 9S está completamente roto por dentro. Y estamos en el campamento de la resistencia porque al parecer se puede hablar con Anemona y nos hablan del pasado de A2. Así que es lo que vamos a intentar ahora. Bueno, me dijisteis que después de entregar la misión de Pascal o algo del palo se podía hacer. Así que le voy a echar un vistazo a ver si se puede. Al parecer, por cierto, la he liado con... Bueno, la he liado no. Había una misión, no sé si os acordaréis ya, de los documentos antiguos de Pascal que nos pedía entregar unos papeles de información antigua. Bueno, pues esa misión no la completéis. Otra de las que me he ido dejando casi sin querer. No tengo todas las armas, evidentemente no he dedicado demasiado tiempo a buscarlas. Eventualmente las conseguiré, pero seguramente ya no será en cámara. Todo esto lo estoy diciendo porque vamos a enfilar ya el final. No tengo ni idea de cuántos capítulos u horas nos quedan, pero está claro que una vez que entremos en la torre esa es la parte final. Sé que hay dos puntos de guardado dentro de la torre y nada más. Entonces, ¿me queda algo? Yo creo que no. Queda ese cofre que está ahí, que no tengo ni puta idea de cómo se coge. No sé si lo estáis viendo ahí al final. Dos cofres, de hecho. No tengo ni guarra de cómo se accede ahí, pero bueno. Vamos a hablar con Aramona a ver si nos cuenta algo. ¿Has cambiado el número 2? Sí, vale, nos van a contar cosas. Creo que esto es bastante largo. Ya os lo aviso. Si no, han parado con Rose. Creo que esto va a ser igual que la historia de Popola y de Gola. Y si es como eso, en cuanto empiece os pondré abajo en qué minuto acaba. Por si a alguien no le interesa y se lo quiere saltar. Porque esto tiene pinta de que va a ser todo texto. Y sé que a más de uno eso no le gusta. Efectivo y Wonder. Pues abajo tendréis ya seguramente el minuto al que tenéis que saltar para no escuchar esto. Y yo ahora me voy a callar y voy a mutear el micrófono para que no escuchéis nada de ruido de fuera. Y yo sigo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Lo sé. no estoy diciendo que vaya jugarlo. Es que los androides no están tan rotos. nos acaban de demostrar o enseñar que Anemona estaba a la par que el Androide 21. No sé si los tres serán atacantes como como a dos pero nos acabo de decir que Anemona estaba a la par con uno de los androides de George. Esto básicamente significa una cosa que por cuestiones de historia los androides son fuertes, son naturalmente fuertes, uno puede acabar con cientos de robots, pero estos no son modelos superpoderosos, muy diferentes de la resistencia, y que si son tan poderosos con respecto a ellos en el juego es por una cuestión de mecánica. Es decir, para la mecánica del juego interesa que los androides sean superfuertes, super rápidos y tal, pero Anemona también podría haber sido un poco protagonista. No sería a lo mejor tan fuerte como A2, pero estaría ahí. Sí, necesito que me digas esas cosas tan rotas que se supone que tenías. Ahora tiene otra vez esto. Yo no entiendo a este hombre. O sea... Que le den por culo. Que te den por el culo, Emil, macho. Yo no te entiendo. Me envías un mensaje con que tienes cosas especiales y tienes exactamente lo mismo. Que te den por el... Vale, vamos a ver. Estarán aquí de bola y pópola. Sí, ahí están. No nos dicen nada más. Vaya. ¿En serio? Pues vaya. Ah, vale. En fin, vamos a ver qué panorama nos encontramos aquí. Aunque confieso que me sigue dando muchísimo por culo que el querido 9S le guarda rencor a... A... A A2. Por haber matado a A2, pero cuando ni siquiera sabe las circunstancias. Pero bueno. Veremos si llegan a dialogar para entenderse y decir... Ey, pájaro, que yo la maté porque estaba infectada al 99,97%. Ahora pues sabemos que eso no va a pasar. Y es una lata, tío. Porque... Es tan típica la situación que no me gusta. Esto es... ¿Esto es el cajón de la Joroha? Vaya. ¿Vaya? La Joroha que se ha entrado en 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 la Joroha? Vamos. ¿Con A2 nos hemos enfrentado a agentes de...? No, pero sí que lo sabe. Claro, se ha enfrentado... Bueno, fue la que salvó a 9S de 21O. ¿O 21B? No sé. A ver, al principio era 21O, pero como luego se ofrecí por una misión, tendría que haber cambiado. Bueno, dejamos a 9S aquí delante después de la batalla con los clones de 2B. No sé si estará por aquí. No lo parece. ¿Y esto? ¿Esto boquete no estaba aquí al principio? ¿2B? O sea, ¿9S acababa con un petardazo? No me acuerdo de eso ya. No, creo que no. No me acuerdo ya de cómo lo dejamos. Mierda, tío. Odio cómo me pasa eso. Hace ya varios días que no he podido jugar. Y se me ha olvidado por completo. Qué lata. Me da palo no acordarme, pero es que me quiere sonar que lo dejamos... Bueno, que lo dejamos no, que nos quitaron el control sin más. No tendría que haber guardado porque luego puede ser que el vídeo salga mal y entonces lo habré liado mucho. Lo bueno es que una vez que me haya pasado el juego puedo jugar por capítulos. Así que si esto saliera mal puedo pasarme el juego y luego regrabar esto. Anda, una casa. Una biblioteca, en realidad. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Pero qué va a haberse que infiltrar? Que son libros. Ábrelos. Que sé que es una tecnología súper extraña, pero... ¡Abre el libro, por Dios! Madre mía. Qué nivel. Vengo por aquí por curiosidad, ¿vale? Por si se lo voy a conseguir. A ver si hay algo abajo. No, no hay nada abajo. Ah, no. Es que de hecho había que dar toda la vuelta, no. Pensaba que... Pensaba que aquí había vuelto. Maestro de la información. Se han encontrado el 80% de todos los archivos. Registro de almacenamiento de unidad Adán. Registro de almacenamiento de unidad Eva. Interceptación de las comunicaciones de Georgia. Registro del servidor humano. Registro de preservación... Esto está al revés, me parece. Registro de preservación de especies animales, de especies vegetales, de unidades especiales, del sistema de la torre... Registro de preservación de la herencia humana. Registro de preservación de la herencia humana. Registro de preservación de la herencia humana. ¡Qué chulos, me encantan! Yo adoro estas tonterías. Fíjate. Bueno, los jefes... Yo creo que sí, ¿no? O sea, tenemos... Bueno, no, los jefes no. Los personajes especiales, quizás. La nave Goliath... Tenemos por ahí. Lo que pasa es que hay algunos que son dorados y otros plateados. Grun... El culebrón este... ¡Uy, cómo molan! Me encantan estas tonterías, la verdad. Qué lástima de no poder hacerle esto. Y aquí, ¿qué tenemos? Un despacho. Bueno. Pues vale, Ok. Casi habría tenido más sentido tener por un lado a los jefes y por otro a, no sé, los personajes o algo así. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Destruir los bloques gordos? Tiene pinta, ¿no? Sí, obviamente. Ruta de infiltración prevista en el servidor humano. No, no digo mucho. Enformación de la ubicación de la armación genético. Pues, vale, Ok. De nuevo. Esto no nos aporta mucho, la verdad. A ver, ¿qué nos dice? Se han pirateado ya todo el sistema y han pirateado los Yorha. De hecho, si han pirateado a la comandante, la comandante sabía todos los secretos. O sea, que tampoco les cuesta mucho ya saberlo todo. Tenemos que identificar los gordos, ¿no? No, supongo. No me lo he aplicado. ¿Pillados? ¿Sabe los secretos, por cierto? No lo sé. Radiografía del pecho, sin anomalías. Paciente de clase 1, Yona. Eso es de Nier, del 1. El estado de la paciente imposibilita el tratamiento. Se enviará un informe al comité de gestión trayendo ocasiones con Nona en caso de que la paciente fallezca. Supongo que los que hayan jugado al Nier original pillarán bastante más de este texto. Yo no pillo mucho. Aparte del hecho de que... Aparte de que es del Nier original. ¿No hay nada más? No, parece que haya nada más brillantito por ahí. ¿Qué es eso? Nos dicen por el rabillo del ojo que sí. ¿Ves? Así es como se piratea un libro. El mejor sitio para combatir a un jefe. Eso lo sabemos todos. Voy a hacer una prueba. ¿O no? ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!